Llorarán tus ojos Y en tus lagrimitas, mi carita, se vive el cielo Como dos estrellas brillan con la luna Se esconden todita, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna Se esconden todita, mi carita, ya no hay ninguna Hachala y mi sueño, todo junto, es el volver Pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño Pronto ya a buscarte, salen y salen y salen Añoró tu pelo, tan negro y sedoso No vuelva al recuerdo, que es muy pedoso, que es muy pedoso No vuelva al recuerdo, que es muy pedoso, que es muy pedoso Y tu pollerita, baile en mis lugares Revuele a mi bañuelo, en los carnavales, en los carnavales Añoró tu pelo, tan negro y sedoso, que es muy pedoso Hachala y mi sueño, es el volverte a ver Pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño De las olas, que están muy크as, con las sombraditas Gracias.